Hola amigos y amigas, empezamos nuestra clase de lenguaje y el día de hoy traigo un apoyo para el reto que nos puso la profe Ana de Ciencias Sociales. Vamos a ver de qué se trata esta clase porque la idea es que nos pongamos todo el traje, ya les voy a mostrar, yo les dije que tenía un traje de reportera, creo que logré armarme un traje pero ahorita sí los muestro y la meta para el día de hoy es identificar el concepto y las características del reportaje porque miren, a veces el reportaje se parece mucho a la noticia y la gente a veces los confunde pero son diferentes porque tienen características que los diferencian, entonces miren, el reportaje proviene del latín reportare, miren eso, que significa traer o llevar una noticia, o sea que el reportaje sí tiene que ver con la noticia, tiene mucho en común pero tiene algunas distancias que ya las vamos a reconocer durante la clase, divulga un acontecimiento de actualidad pero amplía e investiga mucho más que la noticia, si ven ahí, amplía e investiga, empezamos con una característica distinta entre la noticia y el reportaje, la noticia se enfoca en dar un tema de actualidad pero lo hace de manera sucinta, resumida, en cambio el reportaje por el contrario intenta es ampliar y profundizar y extenderse mucho en la información que tiene o en el acontecimiento de actualidad y no siempre tiene que hacer de actualidad, puede que yo haga un reportaje también de un hecho que sucedió por ejemplo en 1900, en el 2000, o sea en otras épocas, en otros momentos y la idea es que pueda profundizar mucho en esa información y se trata de narrar lo que sucede porque el reportaje tiene una característica, hay un reportaje que es informativo, pretende pues informar pero tiene mucho de descripción y de narración, a veces hay personas que usan como elementos literarios para narrar sus reportajes, el reportaje, ustedes conocen los periodistas niños y niñas, conocen algún periodista, han visto Teleantioquia por ahí, con el noticiero o algunos periodistas que entrevistan a algunas personas, yo busqué en Teleantioquia, había algunos reportajes, los invito a que busquen reportajes para que miren cómo se presenta la información en un medio como la televisión, pero el reportaje es un género periodístico que se presenta en muchos medios, en estos momentos por ejemplo se presenta en el periódico, en las noticias de televisión o de medios escritos pero también se presenta en internet y en las redes sociales, circula a través de muchos medios el propósito es informar, pero el reportaje a diferencia de la noticia no solo pretende informar sino que tiene una narrativa, es decir, hay como una decoración y un lenguaje distinto y más profundo, recuerden que el reportaje intenta ampliar, ampliar, ampliar mucho más la información porque una noticia es más corta, puede incluir opiniones personales, es decir que yo en el reportaje a veces a diferencia de la noticia que debe ser como más objetiva y bueno, no puedo incluir tanto mis opiniones, en el reportaje sí, yo puedo decir cuál es la posición o la postura que tengo frente a un tema específico, la profe Ana nos sugirió tres temas entonces por ejemplo frente a uno de esos temas que ya se los voy a recordar yo puedo tener una postura, estar de acuerdo, no estar de acuerdo ser crítica con eso que me están diciendo o simplemente tener una postura neutra, neutral ¿saben qué es una postura neutral? como que no soy ni de allá, ni de acá, sino que tengo un punto medio es decir, tengo una postura neutral, todavía no estoy de acuerdo con eso ni con eso sino que me mantengo en un punto medio y necesito unos informantes ¿a qué se refiere eso de informantes? para hacer un reportaje y profundizar en la información y poder escribir una información que sea clara que esté bien escrita, que sea amplia y profunda necesito que algunas personas o algunas fuentes me puedan ampliar esa información entonces yo puedo entrevistar ¿y a quién entrevisto? eso es dependiendo del tema ya les voy a decir los tres temas y por último, cuando ya uno hace por ejemplo tiene el tema en que va a investigar tiene una postura frente a ese tema y tiene informantes es decir, se ha acercado a algunos informantes puede hacer una narración de sucesos, hechos o cualquier otro tipo de información la puedo escribir entonces miren, la profe Ana nos dijo van a escoger uno de estos tres temas para que ustedes puedan hacer un reportaje uno, ¿por cuál parte de mi casa sale el sol? dos, ¿cuál ha sido el cambio que más me ha gustado de mi familia? y tres, ¿cuáles son las preguntas que más me gustan perdón, las preguntas que más me gustan de mi familia? entonces miren, hay una cosa acá y es que si yo elijo este tema el camino es diferente a si elijo voy a rayar si elijo este tema el camino es diferente a si elijo este o si elijo este cada tema requiere una indagación diferente porque no es lo mismo yo investigar y profundizar en el tema de por cuál parte de mi casa sale el sol a investigar a cuál ha sido el cambio más que más me ha gustado de mi familia por ejemplo, para saber por dónde sale el sol tengo que saber por dónde sale el sol si el sol siempre sale por el mismo lugar en qué lugar está ubicado mi casa de acuerdo a la salida y al poniente ¿cuál ha sido el cambio que más me ha gustado? eso ya es otra pregunta, es otro tema de indagación para el reportaje entonces tengo que preguntarle a mi familia los informantes serán otros aquí pueden ser mis tíos, mi mamá, mi papá, mi abuelita ¿cuáles podrán ser los informantes para yo saber por cuál parte de mi casa sale el sol? ¿qué informantes buscarían ustedes? yo por ejemplo pensé en informantes electrónicos yo me voy a la web por qué parte sale el sol normalmente y en qué lugar está ubicado mi casa si está en el norte, en el sur, en el occidente, en el oriente en fin y luego de eso analizo por cuál parte de mi casa sale el sol le pregunto a varias personas también la observación tengo que observar muy temprano en la mañana por qué lugar sale el sol para poder tener como verificar ese tipo de información entonces mire que también indago a partir de mi propia experiencia pero es muy importante acudir a otras fuentes ¿cuál es la estructura? recuerden que cuando hablamos de estructura es como los pasos o los elementos que debe tener el texto porque el reportaje es un texto entonces mire la estructura aparece un titular que eso le suena que a título ¿cierto? es un titular y el título siempre nos da una idea del contenido del texto en este caso el título debe informar acerca del contenido del reportaje yo no puedo poner la salida del sol desde mi casa y luego entonces empezar a hablar pues yo no sé como de la comida saludable o empezar a hablar de las regiones de Antioquia no tiene nada que ver entonces el título tiene que ser totalmente coherente con el tema que voy a desarrollar en todo el reportaje la entrada o entradilla habían escuchado esa palabra entradilla quiere decir la entrada del texto yo sé que ustedes son súper inteligentes allá en la casa deben estar ya diciendo ay sí la entrada tiene que ver con el primer párrafo o la primera información que se da a los lectores o a las personas que ven el reportaje pues sí tiene todo que ver mire este primer párrafo o esta entrada es lo que el lector se encuentra después del título y debe ser llamativo debe tener contenidos interesantes y debe digamos captar la atención del receptor ¿quién puede ser el receptor? alguien de mi familia alguien que leyó el texto y lo encontró por ahí en internet el texto que yo subí de pronto a una plataforma mi profesor de la escuela en fin puede haber muchos receptores y muchos medios a través de los cuales comparto esta información pero esta primera entrada o entradilla así se llama en el reportaje debe captar la atención porque si uno entonces dice ay no ve el título y lee esto y no le llamó la atención ¿qué hace uno? abandona el reportaje es decir no lo termina de leer luego viene el cuerpo el cuerpo ¿a qué le suena eso del cuerpo? miren acá está cabeza, pies y el cuerpo ¿cierto? es como la columna vertebral del reportaje ¿cuál es la columna vertebral? esto que nos mantiene de pie que nos sostiene nos sostiene el cuerpo el cuerpo en el reportaje es muy importante porque son esos párrafos donde desarrollamos el tema y lo ampliamos todos los párrafos deben estar conectados entre sí profe ¿cuántos párrafos? no sé Julián no sé María Ángel ya ustedes definen cuántos párrafos va a tener su reportaje lo que sí es claro es que debe ser una profundización del tema yo no puedo decirle al profe ay profe mira ahí le mandé tres parrafitos ese es mi reportaje no debo investigar y profundizar porque la idea es que el desarrollo del tema sea amplio y le permita al lector una mirada más profunda de eso que estamos indagando por eso hay un tema ahí es la investigación debemos investigar mucho qué fuentes busco dónde busco a dónde voy a observar con quién voy a hablar dónde voy a indagar en qué lugares de internet en qué páginas bueno y por último después del cuerpo entonces mire va el titular la entrada o entradilla el cuerpo y por último el párrafo final que es el párrafo que concluye que cierra el párrafo que presenta o conclusiones o comentarios que haga el autor o sea ustedes cuando escriben el reportaje o una reflexión sobre el tema en conclusión es esto miren la estructura del reportaje titular entradilla en la entradilla puede ir también la introducción esto hace parte de la entrada al tema el desarrollo cuerpo yo sé que ustedes han escuchado más ese concepto de desarrollo del tema o del texto desarrollo o cuerpo cierre final o conclusión si ven ahí está resumidito el reportaje entonces requiere unos pasos para hacer la tarea que la profe Ana nos envió el reto entonces sobre qué tema voy a investigar debo elegir uno de los tres a mí me gustan los cambios que he tenido en mi casa pues los cambios que se han presentado en mi familia entonces ya con eso qué voy a hacer voy a ya teniendo claro el tema voy a buscar los informantes si es de los cambios de mi familia voy a ir a preguntarle a la familia del vecino ay no voy a buscar en internet los cambios que se han presentado a mi familia no cierto vamos a entrevistar a las personas de nuestra casa o las personas cercanas a nuestra familia para que ellos nos puedan dar cuenta de esos cambios que han surgido pero también puedo buscar en lo electrónico cierto en medios electrónicos en el computador en el celular en la tablet y puedo buscar que si yo quiero por ejemplo ampliar el tema y hacer más un contexto histórico antes de hablar de mi familia yo puedo decir las familias han cambiado en los últimos tiempos porque antes se comportaban de manera distinta tenían tradiciones compartían el espacio cotidiano de otras maneras por ejemplo antes era usual sentarse a comer a la mesa todos juntos sin ningún aparato electrónico cerca o antes era normal no estoy diciendo que sea mejor o peor estoy diciendo que era diferente en ese sentido yo puedo indagar fuentes de los cambios que han surgido en las familias en un tiempo específico y luego profundizar en los cambios que ha habido en mi familia puedo mirar también mire eso de buscar fuentes las fuentes que uno busca a través de la entrevista son fuentes humanas porque las otras personas de mi familia son las que me van a dar esa información entonces son fuentes humanas y a través de que nos dan esa información a través recuerden la clase que tuvimos de la entrevista hay que planear la entrevista tener un tiempo determinado tener las preguntas claras para no ir allá a dejar al aire pues como cualquier tema porque uno suele hablar de muchas cosas al tiempo y ellos nos van a dar su testimonio nos van a compartir esa información que tienen de los cambios que han surgido en nuestra familia quienes serán los informantes entonces es un elemento clave para hacer nuestro relato debemos entonces ampliar el tema investigar 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 mucho ay es que a mi me da pereza investigar no entonces venga hagamos una estructura del reportaje y es muy chévere porque uno aprende tanto cuando uno investiga niños y niñas aprende muchísimo primero de como buscar información segundo como seleccionar porque toda la información que uno encuentra no le sirve entonces como que encontró cinco documentos cinco relatos y solo le sirve uno para poder referenciarlo o retomarlo en mi reportaje y también para describir y crear nuevos textos porque finalmente que ese reportaje un texto requiere una composición y una producción escrita así que seguimos con la invitación vamos a escribir niños y niñas pero esta vez el reportaje a mí me encanta porque eso me suena como a investigar como a explorar como a profundizar a ir más allá de lo que vemos cotidianamente pues que a veces nos pasa por alto muchas cosas se parece a la noticia al reportaje pero tienen diferencias como sustanciales es decir diferencias importantes la noticia habla de un suceso actual y presenta lo esencial del suceso miren yo creo que esta característica es clave porque presenta es lo más específico una noticia no se puede extender mucho entonces presenta donde pasó como pasó a quien le pasó en fin como las cosas así muy sencillas muy claves y eso lo vimos en nuestra clase de la noticia pero el reportaje implica la información más amplia profundiza en el tema es extenso y abarcador no aborda el tema por ejemplo desde un solo lugar sino que miren que ahorita decíamos puedo poner mi postura personal mi opinión en ese tema sí lo que tú piensas lo que consideres pero también es importante lo que has investigado o indagado frente al tema y es muy importante por ejemplo niños y niñas retomar las voces hay que quiera decir la profe cuando dice retomar las voces es decir que cuando yo escribo mi reportaje por ejemplo mi abuelito me dijo los cambios de la familia es que por ejemplo ya nadie se mantiene en la casa entonces yo voy escribiendo mi reportaje y debo incluir la voz de mi abuelito pues si me sirve para lo que estoy escribiendo recuerden que uno lo pone entre comillas porque yo no lo estoy diciendo y digo es que ya nadie se mantiene en la casa ya nadie está en la casa cierto y puedo decir que lo dijo mi abuelito y poner estas comillas miren esas son las comillas es para las citas para referenciar citas es decir lo que me dicen los textos lo que me dicen otros autores que han escrito todos los temas y yo digo hay este pedacito que escribió este autor me gusta para mi tarea para mi tarea de lenguaje me lo voy a traer así tal cual y lo voy a escribir en mi texto pues no me lo puedo robar porque miren lo pongo entre comillas para es que el profe o la profe o cualquiera que lo le sepa que eso no lo construyó el niño o la niña o que no lo construyó la profe no eso lo retomó y se lo trajo de otro texto que ya había sido creado entonces porque eso si es grave que nos robemos información de otras partes miren que yo siempre referencio porque miren por ejemplo este cuadro lo extraje de un documento que se llama la noticia y el reportaje porque ese cuadro no lo creé yo eso fue un trabajo que hicieron otros profesionales otros investigadores u otras personas y es importante darles el crédito porque que pereza que a uno se le roben los trabajos ustedes se imaginan que un amiguito haga un trabajo bien hermoso un reto y usted se tome la foto y la mande a profesmelos y salga acá con un trabajo que no que no les pertenece entonces ese robo de información debe cuidarse no hay que retomar información así vamos a un recreo no se vayan porque ahora sí vamos a ponernos nuestros trajes para el reportaje busquen los suyos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video 뉴스 y nos vemos en el próximo video Gracias.